Eres como la luz y mi lucero, ero Eres como todo lo que yo quiero Eres como la paz dentro de la guerra Eres como la guerra con la que lucha esta tierra Eres como la cuarta guerra mundial, mundial Eres como Catrina, el huracán, huracán Eres como lo que viene y se va, literal A veces vienes y luego te vas Y cuando te vienes me vengo a una Si resbalas por mi cuerpo con tus nalgas Y levanto lentamente toda tu falda Acaricio con mis manos tus piernas Hasta que tu piel me pide Que prepare esta cena Fuego lento, nena Quita toda tu pena Que comience la verdena Hacerte feliz, tenerte feliz Te quiero completa solo para mi Eres como la luz y mi lucero, ero Eres como todo lo que yo quiero Eres como la paz dentro de la guerra Eres como la guerra con la que lucha esta tierra Eres como la guerra con la guerra con la guerra con la guerra Eres como la guerra con la guerra con la guerra con la guerra Eres como Catrina, el huracán, huracán Eres como lo que viene y se va, literal A veces vienes y luego te vas Y luego te vas, baby Ni con el sol, ni con mis sones, ni en el cine, ni con Ine, ni mi quina Se harán que ese bikini se tire, lo sé, pero al menos que se estire Deja que lo respire, que lo nuestro ya lo sé, que no somos de la age Y que impacte, es una falta de respeto, men, lo sé, pero al menos que se estire Deja que me motive, deja que respire, libre, mire que con una vez usted verá que soy de su calibre Deja que me sienta como un digre, deja que me, deja que me estire y barra libre 100% deducible, todo en beneficio de la lady Con contratos accesibles para convertirme en lo que quieras, pero Siento que quieres, siento que no quieres y luego quieres Te siento feliz, te siento morir, te siento en la vida muy lejos de mi Y así, por los siglos de los siglos, dos, tres meses ¿A qué jugamos? Nos vemos cuando regreses Eres como la luz y mi lucero Eres como todo lo que yo quiero Eres como la paz dentro de la guerra Eres como la guerra con la que lucha esta tierra Eres como la cuarta guerra mundial Eres como Katrina el huracán Eres como lo que viene y se va Literal, a veces vienes y luego te vas 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 Y luego te vas 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 Gracias por ver el video.